Pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí al final de una jornada larga de ponencias y de mesas, por subir aquí hasta la última planta, hasta el gallinero, y para mí es un placer presentar esta mesa con unos ponentes y unos analistas que van a comprobar que nos van a dar una idea muy clara de la situación en la que estamos. Pues permítame que yo os diga primero unas pequeñas palabras para introducir, primero porque me toca presentar la mesa y presentar a los ponentes, pero primero quisiera justificar el nombre de la mesa. Paremos la guerra y ganemos la paz, pues puede sonar, y más en estos tiempos que estamos, como dice Tika, pues a una utopía o a una causa perdida más, pero creo que los que estamos en esta mesa estamos convencidos de que esto no es una causa perdida, sino que es una causa cada vez más necesaria, parar la guerra y ganar la paz. Por eso, hoy, en el tiempo disponible que tenemos, pues pretendemos poco más que pasar de lo coyuntural, de lo estructural a lo coyuntural. Bueno, con esto quiero decir que las causas de las guerras, las causas de estos conflictos, no suelen ser muchas veces las que nos suelen contar. Ninguna de las guerras que estamos contemplando empiezan cuando nos dicen que empiezan, ni terminan cuando se firma un acuerdo de paz. Si hablamos del conflicto de Ucrania, no empezó el 24 de febrero de 2021, ni el genocidio de Palestina empezó el 7 de octubre del 2023. Empiezan mucho antes porque, como dice un pensador americano, para que no digamos que recurrimos a otro tipo de pensadores, cuando se cambia el punto de que se comienza la historia, la historia puede sonar diferente. Y eso es lo que ocurre con este tipo de conflictos. Muchas veces nos animan a que miremos a determinado sitio. Yo siempre digo que las guerras no empiezan con el primer disparo ni acaban con el último misil. Todas las guerras son terribles. Las que llaman justas, las que llaman justificadas, las injustificadas y las injustificables. Y no nos olvidemos tampoco de que las guerras no acaban cuando dicen los políticos. Nosotros nos están hablando hace unos días de que se va a afirmar que está más cerca del alto fuego. Lo dicen los mismos que están alimentando estas guerras. Yo creo que las guerras dejan una huella en las sociedades que tardan mucho tiempo en que esas huellas no se puedan quitar de encima. Porque las posguerras son tan violentas muchas veces como las guerras. Y en este análisis que hoy queremos pasar de lo coyuntural a lo estructural, pues no requiere muchas veces más que aplicar el sentido común y mirar a donde hay que mirar y no a donde se empeñan en que miremos. Por eso yo creo que es fundamental poner todos estos conflictos y no pasar por alto lo que son los contextos. Porque estamos claramente en una sociedad que está saturada de hiperinformación. Tenemos todos unos artefactos digitales en los que estamos cada vez más informados, o creemos que estamos más informados de las cosas, pero no suele ser así. Se habla muchas veces de lo que llaman el síndrome de Waterloo o el síndrome del soldado dongo, el que describió maravillosamente Stendhal en la cartuja de Parma, que estuvo en la batalla de Waterloo y no se enteró de nada. Pues muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, que creemos que lo vemos todo y no nos enteramos. Por eso yo creo que es muchas veces importante llegar a este tipo de… ver estos conflictos y ver muchas veces lo que nos cuesta ver lo que son la amplitud de estos acontecimientos. Por eso creemos en esta mesa, referimos a los conflictos, probablemente habrá posteriormente un debate, preguntas a conflictos de Ucrania o genocidio de Palestina, pero vamos a hablar también del complejo militar industrial, vamos a hablar de los intereses geopolíticos, vamos a hablar de los intereses del dinero, hablaremos de la banca armada, como dice muy bien el centro de la ASI, como dice aquí su director Jordi Calvo. Hablaremos también de la opacidad, con que muchas veces hablamos de los planes de seguridad y, por supuesto, hablaremos también, porque tenemos una experta de políticas de comercio y de materias primas. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos claro quién hace negocio con estas guerras, quiénes logran inmensas cantidades de dinero cuando hay tanta incertidumbre y tanto horror alrededor. Pues son los fabricantes de armas, son la banca, son los grandes lobbies de materias primas y, evidentemente, tenemos que estar seguros en esta mesa y lo vamos a ver en el posterior debate. Yo solo quiero hablar, no quiero que nos olvidemos de una cifra, 3,4 billones de dólares, que son 3,4 millones de millones de dólares. Eso es lo que dice el SIPRI, un instituto de investigación para la guerra, que se gastó en el 2023 en armamento. Parece que va a sonar a demagógico, pero 3,4 millones de millones de dólares es lo que dice la ONU, que es el dinero necesario para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos objetivos, son, en el 2030, es erradicar el hambre y conseguir que se presten servicios de seguridad, de sanidad, de educación en todos los países que están en desarrollo. 3,4 millones de millones de dólares significa 77.000 dólares por segundo que se gasta en armamento y, si se gasta en armamento, se resta de otros servicios como son la sanidad y la educación. O sea, que cada tic-tac son 77.000 millones de dólares. Cada día son 63 millones de dólares, que es lo que se necesita para hacer 60.000 escuelas en los países de desarrollo. Todo esto suena demagógico y nos acusarán de buenistas y lo de siempre. Pero entonces tenemos que ver qué es lo que conseguimos con este gasto en armamento. Ha habido más seguridad. Los políticos siempre nos dicen, nos hablan de las amenazas que hay a nuestra seguridad y dicen que hay que gastar más en armamento. ¿Hemos conseguido soluciones de volumen de seguridad? No. Luego, tenemos que replantearnos cuáles son las prioridades que tenemos. Como pueblo soberano, tenemos que representar que lo que se gasta en armamento, lo que se gasta en los presupuestos, es siempre un ejercicio de suma cero. Si se gasta más en una cosa, se gasta menos en otra. Eso lo sabemos todos con nuestros presupuestos familiares. Si gastamos más en carne o gastamos más en viajar o gastamos más en alimentación o en vestuario. Eso que lo tenemos tan claro en la economía doméstica, tenemos que tenerlo también claro en la economía presupuestaria. Esa cifra, como digo, hay siempre… en esto hay alguien que gana dinero. Hay unos mercaderes que saben dónde está el beneficio y que saben dónde van a ganar ese dinero. Por tanto, ahora que vivimos, dicen que vivimos tiempos de incertidumbre, lo que sí que hay es una incertidumbre bien clara. Que hay alguien que está ganando mucho dinero. Y esto no es de ahora. Lo decía un político inglés, Lord Palmstone, en el siglo XIX. Y hablaba del imperio británico. Dice, el imperio británico no tiene enemigos eternos, no tiene amigos eternos, pero sí tiene intereses eternos. Esa lucha por los intereses es lo que tenemos que ver y es lo que tenemos que ver en ese contexto y tenerlo muy claro. Por poner otro ejemplo, hablamos del conflicto de Ucrania. Un conflicto de Ucrania que empezó por las circunstancias que empezó y que a los dos meses ya hubo una posibilidad clara de que se firmara un acuerdo de paz. Y hubo alguien que quiso que no se firmara ese acuerdo de paz. Y hubo alguien que trató de cronificar esa guerra. Y hubo alguien que habló de que esta guerra iba a ser muy larga. Y lo han conseguido. Dos años después, ¿quién ha ganado en esta guerra? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los intereses de Estados Unidos? Alguien que no ha tenido ningún coste. No ha tenido esa filosofía que llaman de las guerras proxy, de las guerras por delegación, en el que yo mis intereses lo defiendo en otro sitio. Hay otra gente que muere. ¿Y quién gana? Pues los Estados Unidos. ¿Qué han conseguido? Dos años después. Vamos a ver quién ha ganado. No sé qué ha ganado Ucrania. Poco. Muchas vidas perdidas. No sé qué ha ganado Rusia. Muchas vidas perdidas. Probablemente haya ganado algo de terreno. Pero Estados Unidos. ¿Qué ha hecho? Ha reforzado la OTAN. Algo que era obsoleto. Algo que estaba en muerte cerebral hace dos años. Y, por lo tanto, ha reforzado el liderazgo de Estados Unidos. Y lo ha reforzado incorporando a países inimaginables, como era Finlandia y Suecia. Ha conseguido también espolear el incremento del gasto militar en todos los países europeos. Algo que era inconcebible. Todos los países europeos han visto la necesidad, entre comillas, para justificar su realidad, de aumentar. ¿Quién ha ganado? Todo el mundo que compre en mi tienda. Mi tienda siempre son las grandes empresas americanas. Ha conseguido reducir el comercio de la Unión Europea, que lo tenía claramente dirigido hacia China. Siempre han considerado Estados Unidos que su enemigo sistémico era China. Ha conseguido que la Unión Europea reduzca el comercio con Estados Unidos. Y ha cambiado el mercado de la energía en Europa, que era desfavorable. Ha habido un mercado de energía totalmente dirigido hacia el gas barato de Rusia. Lo ha cambiado. Ha hecho rentable un gas natural licuado que provenía del fracking, que su precio era mucho más caro. ¿Lo ha hecho rentable? ¿Cómo? Pues alguien poniendo sanciones a Rusia y, por si acaso, se firmaba un acuerdo de paz demasiado pronto y, por si acaso, se volvía a relatar ese mercado. Y, por si acaso, casualmente hay dos oleoductos, el Nord Stream 1 y 2, que se los carga alguien. Luego, hay ya cuatro beneficios grandes que alguien que ha estado interesado en que se agarrase por un grado. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que la carrera armamentística nos empobrece a todos y enriquece a unos pocos. Los más viejos del lugar, entre los que me encuentro, pues recordamos qué pasó cuando acabó la Guerra Fría. Cuando acabó la Guerra Fría, dijimos, esto se ha acabado ya en los dos bandos, desaparece el pacto de Barsolvia, se desaparecerá la OTAN, hablaremos de seguridad compartida. La seguridad compartida era una seguridad en que mi seguridad era la tuya. Yo no te pongo en riesgo tu seguridad, tú no pones la mía. O sea, tú no me tocas las narices, yo no te las toco a ti. Y se hablaba de los dividendos de paz. ¿Qué eran los dividendos de paz? Pues se decía, con la Guerra Fría hemos tenido que gastar mucho en armamento, como ahora no vamos a tener que gastar en armamento, vamos a poder gastar más en gasto social. Esos eran los dividendos de paz. Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado. Han revertido toda esa política y ahora estamos volviendo otra vez para atrás. Estamos volviendo para atrás. Por lo tanto, yo creo que ese debate lo vamos a mantener en esta mesa. Y me toca a mí ahora presentar a los ponentes, que yo creo que nos van a dar unas pistas claras, sobre hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Empezando por el extremo izquierdo, pues tenemos a Jordi Calvo, que es doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista, investigador sobre cultura de paz y que dirige coordinador del Centro de las y profesor de Relaciones Internacionales. Uno de sus últimos trabajos, y el que probablemente no va a hablar y va a hacer referencia, es sobre lo que llama el Centro de las y llama la banca armada y la importancia que tiene la banca en estos temas. Muchas gracias, Jordi, por estar aquí en esta mesa. A continuación, está Lucía Bárcena, que se sumó al equipo del Transnational Institute, un centro, un instituto comprometido con la construcción de un planeta justo, democrático y sostenible. ¡Qué bonito! Ojalá lo consigamos. La verdad es que Lucía ha trabajado también como investigadora y como consultora en organismos de la ONU y, por supuesto, está trabajando ahora en esa peligrosa triada que es la militarización, fronteras y extractivismo que la Unión Europea está desplegando internacionalmente. Dominique Salomón, a continuación, es una referencia clara, es una judía francesa. Su familia sufrió la SOAD, su familia materna fue deportada a Auschwitz en 1942 y nunca volvieron. Dominique Salomón participó en mayo del 68 en lo que le llevó a militar en el Partido Comunista Masista-Lenista francés. Vivió cuatro años en Suiza, donde organizó comitores de resistencia antifranquista. A partir del año 77 se instaló en Barcelona, también militando en el Partido Comunista. Y en el 2008, durante los bombardeos de Israel sobre Gaza, creó la Asociación Catalana de Judíos y Palestinos, Junts. Y es, Dominique, una referencia y un placer que estés aquí hoy con nosotros. Y, por último, Pica Fong, que, como dice en su cuenta Twitter, en su cuenta X, es pacifista, amiga de las causas partidas, pero necesarias. Es una… ha sido presidenta de la Fundación Catalana de ONG por la Paz de Cataluña, vicepresidencia de Justicia y Paz. Y es también experta en economía de defensa. Y entre sus publicaciones se encuentra también el negocio de las armas. Luego nos va a hablar claramente de los complejos militares e industriales y la importancia que tiene todo eso en lo que estamos hablando para parar la guerra y ganar la paz. Yo quisiera terminar, o antes de darle la palabra al primer ponente, pues quisiera añadir que hay muchas veces que se recurre a la historia para calificar de utópica pues esta opción que estamos definiendo hoy aquí, de parar la guerra y de ganar la paz. Muchas veces alude a que siempre los que manejan la técnica de agresión son los que sobretengan a los que no. Fueron los que primero dominaron el fuego, luego pasaron otros colectivos, pasaron de las flechas, superaron a las piedras y a las lanzas, luego vino la pólvora, luego vino los fusiles, las batalladoras, la bomba nuclear. Y ahora estamos hablando de esas armas inteligentes, de los drones, esa especie de francotiradores, francotiradores que están transformando estos últimos conflictos y que lo están haciendo, la verdad, están haciendo que estamos tratando de humanizar los robots cuando son los robots los que nos están prácticamente deshumanizando a todos nosotros. ¿Cómo podemos cambiar estas cosas? Mi idea es únicamente que por medio de la movilización ciudadana. Creo que es clave que nos movilicemos. Ningún político se mueve si no hay presión ciudadana. Y es clave que hemos visto desde el conflicto de Irak que fue la presión ciudadana la que consiguió que esto se moviera. Y es clave que eso lo hagamos también nosotros. Hay gente utópica que dice que con solo movilizar el 1% de la población, fijaros, si somos 7.500 millones en toda la humanidad, si se movilizar el 1% probablemente cambiaremos muchas cosas. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la primera ponente, Irohase Tica Fong, que nos va a hablar sobre todo este tema con mucha más presencia y calidad que lo que he hecho yo hasta ahora. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros en nuestro centro, nuestro trabajo lo hacemos eminentemente siempre siguiendo el dinero. Si sigues el dinero encuentras los mecanismos. Pero hoy, pensando también que este es un encuentro político y de personas que quieren trabajar en la política, pues he querido centrarme más en las políticas militaristas que en estos 3, 4, 5 últimos años está implantando la Unión Europea y que si se quiere trabajar políticamente para parar la guerra, hay que trabajar en estas políticas para hacer cambios en estas políticas. Y voy eminentemente a centrarla en tres puntos. Una serán las políticas que está implantando la Unión Europea hacia los Estados, las políticas que se están implantando hacia la industria y una tercera que más que ya una política es como un debate que hay en el seno de toda la Unión Europea que es el tema de volver a la mili, pero vuelvo con la primera. Frenar las políticas militaristas. ¿Qué políticas está implantándose desde la Unión Europea? Por tanto, quiere decir que los 27 las están llevando a cabo, y eso incluye también a España, serían. Una, la Unión Europea está pidiendo a todos los Estados gastar más en la adquisición de armas, que gasten más dinero. Y eso, pues se vende, o la manera de transmitir a la sociedad por qué todos los Estados tienen que gastar más, pues es que se nos vende diciendo Rusia puede invadir un país de la Unión Europea, hay un peligro de guerra con Rusia y, por tanto, es necesario que los Estados inviertan más dinero público en la adquisición de armamento. Cuando la Unión Europea nos dice gastar más, es como equivalente a decir están gastando poco, y uno dice poco o mucho es un sentido comparativo, no es como un absoluto. Entonces, uno, yo mira, diríamos, a nivel del 2023, ¿cuánto dinero se ha gastado en total? En total, ya he dicho antes aquí lo que se ha gastado en el mundo. Pero, bueno, ¿quién es el primer país del mundo gastando en defensa? Estados Unidos. Está gastando en el 2023, ¿eh? 916.000 millones de dólares en un año, preparándose para cualquier guerra. Segundo, en el mundo, en gastar dinero en armas, la Unión Europea, que junto con Reino Unido y Noruega son 374.000 millones de euros, porque no he sumado las del SIPRI, sino la de nuestros presupuestos. Tercer país en el mundo, China, 296.000 millones de dólares. Cuarto, Rusia, 109.000 millones de dólares. Cuando uno ve las cifras, lo primero que piensas es quién amenaza a quién, porque si nosotros gastamos dinero aludiendo que Rusia nos va a invadir y nosotros estamos gastando cuatro veces más que Rusia, pues la balanza no parece que esté demasiado equilibrada, al menos con respecto a Rusia. Lo que sí que podemos y tenemos que tener claro es que Rusia, yo creo que no nos va a invadir, no es de sentido común, no tiene ningún interés en invadir en Europa, pero en Europa sí que es útil generar una opinión pública que sea favorable a justificar los gastos de defensa. Mientras generemos miedo a una invasión de Rusia en Europa, sea o no justificable, sea o no posible, la cuestión es generar miedo, porque de esa manera generamos una opinión pública que no sea contraria al gasto que se va a hacer en defensa y en la adquisición de armamentos. La segunda política que impulsa la Unión Europea es la de las compras conjuntas. Es el equivalente, es decir, estamos gastando dinero, pero no somos eficientes porque cada uno compra lo que quiere. Y el día que vayamos a una guerra juntos, pues eso será un cacao, porque tenemos muchos modelos de tanques, muchos modelos de aviones y, por tanto, muchos modelos que requieren municiones distintas, logísticas distintas. Tenemos que avanzar en que todos los ejércitos tengan lo mismo y, por tanto, que compremos exactamente lo mismo. De manera que eso en qué se plasma, cómo incentivar que todos compremos lo mismo. Bueno, pues ya se ha reciclado la comisión que se creó para la compra de vacunas, recordáis de la COVID, pues se recicla para que compremos armas conjuntas, porque ya tienen experiencia de coordinarse con la industria, para canalizar los pedidos de lo que necesitamos, por tanto, ya hay una estructura creada. Segunda cuestión, pero ¿se puede hacer que cada Estado que hace lo que le da la gana compre lo mismo que otro? Bueno, pues vamos a incentivarlo. Siempre que haya, y eso se está ya aplicando desde los presupuestos de 2021, que acaban en 2027, siempre que tres Estados adquieran el mismo armamento, la Unión Europea les subvencionará con el 20%. Es decir, nos ayudaremos a pagar la factura de lo que compréis. Tercera política. Si lo que vamos a implementar es, o lo que estamos fomentando es que todos los Estados gasten más en adquisiciones de armas, ya no es de dónde lo sacarán. No, no, la cuestión es, bueno, si se gasta más, en defensa sabemos que eso siempre comporta un incremento de deuda, porque son contratos a largo plazo y, por tanto, el Estado toma deuda pública que va a durar años en pagarse esas adquisiciones que van a hacerse ahora. Entonces, la cuestión es, pero estamos entrando ya en otro periodo que se ha acabado la COVID, si ha acabado el periodo de permitir que los Estados se endeuden lo que quieran, volvemos otra vez al techo de deuda, volvemos a pedir a los Estados que no pueden sobrepasar un nivel de deuda, pero al mismo tiempo lo estoy diciendo, gasta, gasta, gasta. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues fácil, creatividad contable, del cómputo de lo que se dice cómo se suma la deuda pública, la deuda contraída por la adquisición de armamentos no la sumamos, esa no entra. De esa manera, gastar en la adquisición de armamentos no tendrá techo de deuda y el Estado lo que gaste en armas no lo tendrá que sumar en el techo de deuda. Hemos creado el sistema también para decir, claro, si al mismo tiempo, fijaros la contradicción, si pedimos, incentivamos que se gaste más por parte del Estado, pero al mismo tiempo le vamos a limitar la cantidad que se puede gastar, pues lleva a un problema. ¿Cómo se limita? Pues no lo sumamos, ya está resuelto el problema. Cuarta política que se está poniendo también ya sería, pero si los Estados van a gastar más y se van a endeudar, ¿de dónde saca el dinero? Porque la máquina de endeudarse del Estado también está muy al límite. ¿Quién no la tiene al límite y que todavía no la ha estrenado? La Unión Europea, porque todavía no ha generado eurobonos. Bueno, pues generamos eurobonos. Abrimos la máquina de que la Unión Europea genere eurobonos. De esta manera, no es el propio Estado el que se va a endeudar, sino que será la Unión Europea la que cogerá la deuda que se acumule por parte de los Estados con la adquisición de estos armamentos que se van a comprar. Pero también vamos a tener políticas que va a estar implantando la Unión Europea hacia la industria, no al Estado, sino a la industria. Porque si han de comprar más, alguien tiene que producir más. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo por parte de la Unión Europea a la industria? Que produzca más, que amplíe las fábricas, que las haga más grandes, porque si observa, por ejemplo, que con la munición que le estamos exportando a Ucrania no producimos lo suficiente para lo que se consume en esa guerra. Por tanto, y se dice, una, hay que ampliar la fabricación. Ahora se dice, porque para Ucrania le tenemos que mandar más, pero la cuestión es, hay que ampliar la producción y cada Estado tiene que aumentar el stock de esta producción. Cada Estado tiene que tener más en almacén de estas armas. La industria, a bodas me invitas, ¿tengo que hacer más producción? Bien, necesito dinero para ampliar producción y ampliar fábricas, pero yo no voy a tomar riesgos. ¿Queréis que haga más munición mensualmente? Bien, pero asegurarme que las inversiones se amortizarán. Por tanto, quiero contratos a largo plazo, asegurándome ya cuánto me vais a contratar a varios años vista. Por tanto, contratos a largo plazo, pero no es suficiente, porque contrato me asegura la inversión, la voy a recuperar, pero ahora necesito cash en efectivo, necesito créditos para la producción. Los créditos es o voy a la banca privada o, banca pública, Banco Europeo de Inversiones, presidido por Nadia Calviño. ¿Y qué se ha hecho? Modificar los estatutos, con la presidencia de la señora Calviño, modificar los estatutos del Banco Europeo de Inversiones. Este banco tenía prohibido subvencionar a empresas que fueran contaminantes medioambientalmente o que produjeran armas. Cambiamos los estatutos, quitamos esas prohibiciones y el Banco Europeo de Inversiones puede hacerlo. Y una vez has cambiado los estatutos, tienes que poner dinero. Bueno, pues ya se ha abierto una línea de crédito de 6.000 millones de euros a la industria para facilitar estos incrementos de producción. Tercera, política europea. Pues lo que ha hecho también la Unión Europea, en este caso la Comisión, ha sido elaborar la primera estrategia europea industrial de defensa. Por primera vez, toda la Unión Europea tiene una estrategia industrial de defensa. No la vamos a narrar, pero establece lo que diríamos dos objetivos que al mismo tiempo son indicador, porque son con cifras muy concretas. Lo que nos dirá es que para 2030, el 40% de las compras de armamentos tienen que ser conjuntas y que el 50% de estas compras tienen que hacerse a la industria europea. No a la norteamericana, sino a la europea. Y para el 2050, ese objetivo lo marca en el 60%. La cuestión era que desde hace años, cuando Estados Unidos decía Europa tiene que asumir su seguridad, Europa tiene el objetivo que era, Europa tiene que comprar más armas. Y donde a la industria norteamericana, de alguna manera, Europa lo que se está replanteando con este punto es, sí, nos vamos a armar, pero no queremos que todo el dinero se vaya para Estados Unidos, sino que también se quede en la industria europea. Cuarta política a la industria. También han elaborado o han definido los sectores industriales que van a ser estratégicos dentro de la Unión Europea. Y han nombrado cuatro sectores industriales. La producción de energía verde, la movilidad, defensa y espacio. Espacio es fuera, donde están los satélites, el espacio. La cuestión es, ¿por qué son estratégicos estos cuatro sectores y no figura la alimentación o la salud? Y estos son los juegos políticos que nosotros tenemos. ¿Dónde está lo estratégico? ¿En las personas? Porque todo lo que vemos que es estratégico de la Unión Europea se centra en lo militar, pero no en las personas. Y uno dice, los sectores industriales estratégicos, ¿por qué no incluyen ninguno que es esencial para la vida? Como puede ser la alimentación o como puede ser la salud. Y algo que ya no entraré, pero que es necesario aquí, también son los trabajos sobre minerales estratégicos. Porque eso sí que va a marcar otro de los elementos y es en la medida en que nos vamos descarbonizando y dependiendo menos del petróleo, empezamos a depender más de ciertos minerales. Y, por tanto, las políticas exteriores, las políticas de relaciones de cooperación, etcétera, vendrán determinados por dónde están esos materiales, quién los tiene, quién los controla y cómo conseguirlos para que nos lleguen a la Unión Europea, porque no los tenemos. Pero eso, como sé que lo van a decir, pues ya no entro. Quinta política que está a debate. Se debatió ya durante el 2018-19, no hubo consenso, no se puso en práctica en la Unión Europea. Este verano, no el pasado, otra vez Borrell volvió a sacar ese debate sobre la mesa y es eliminar el IVA de las armas. Y yo creo que a nosotros ya nos han puesto la campaña con mucha facilidad. Si eso se aprueba, el cartel, os lo imagináis, un avión de combate, 0% de IVA, una compresa con alas, 4% de IVA, un misil balístico, 0% de IVA, un Tampax, 4% de IVA, un cañón, 4%, hay 0% de IVA, un condón, 4% de IVA. Bueno, este es el debate, todavía no se ha cerrado, no hay como acuerdo, pero que se lleva tiempo y cuando un debate se saca mucho, se acaba, aprobando. Y la última cuestión, que no sería como algo que sea impulso desde la Comisión Europea, pero que sí que está a debate entre varios países de la Unión Europea, es otra vez el debate sobre la mili, otra vez el debate sobre el reclutamiento y el servicio militar obligatorio para jóvenes y jóvenes, es decir, varones y mujeres, que esta vez no habrá discriminación, todos a prepararse para la guerra. Y de alguna manera ese debate se justifica diciendo que los jóvenes no tienen predisposición a ir a la guerra, no muestran actitudes patrióticas, no muestran actitudes patrióticas. Por tanto, la mili no se plantea, como diríamos que alguien la recuerda de aquí, como la instrucción en armas o la instrucción estratégica, no. Yo creo que lo que se está es más en términos de que nos encontramos ante una situación de jóvenes que se requiere adoctrinamiento, que se requiere culturización para defender un modelo político, económico y social vigente y cultural. Por tanto, es ahí en ese terreno en donde se concibe otra vez la necesidad de volver a implantar la mili, pero como una estrategia de culturización hacia los jóvenes. Ya me he pasado el tiempo y acabo con esto. Solamente decir que estamos en unos tiempos en que crece la retórica belicista, es algo que está en boca de todos los gobiernos, que también se está observando un crecimiento muy grande del gasto militar, un crecimiento en el stock de armamentos, un mayor peso de la industria militar en el conjunto de la economía. Estamos asistiendo hacia, o que vamos hacia una economía de guerra, donde es una industria que tiene un peso relevante en la economía. Y eso quiere decir que si no estamos en los preludios de una guerra, nos estamos preparando para ella. Por tanto, pararla es parar las políticas que nos llevan a ello, antes de que ésta se produzca. Muchas gracias, Tica, porque nos has dado varias claves. Cuando hablabas del tema de la munición, recordáis que fue un debate, cuando se hablaba siempre si la guerra se iba a cronificar o se iba a alargar. Y cuando se facilitaron las inversiones y que las fábricas tenían que producir más munición, se estaba diciendo eufemísticamente que la guerra iba a durar, que iba a haber demanda de munición. Y los créditos que se daban, créditos que nos daba nuestro incrito Borrell, eran créditos a siete y a diez años. Nos estaba diciendo que la guerra iba a durar siete y diez años, porque nadie produce, ningún de estos mercaderes que ganan dinero, nadie amplía su producción si no sabe que va a haber una demanda. Con ellos, eufemísticamente nos estaban diciendo que estábamos en una política de guerra. Has dejado también una clave, que es el tema de los minerales, las energías, y ahora creo que Lucía nos va a hablar sobre ello. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Tica, porque has hecho justo la introducción que yo necesitaba. Y gracias por la invitación, gracias por invitar al Transnational Institute. Somos un instituto que estamos en Holanda, pero hacemos trabajo global. De hecho, estamos en aniversario, porque cumplimos 50 años como instituta. Y el instituto surge en un contexto también muy específico, que es tras el golpe de Estado en Chile, y como respuesta a las políticas neoliberales, a toda la escuela de Chicago Boys, y a la expansión del neoliberalismo al mundo. Entonces, lo que hacemos como instituto, vosotros seguís el dinero y nosotros seguimos a las corporaciones, a las empresas transnacionales, y a los acuerdos de libre comercio, que estas utilizan como su propia arma. Pero yo quería centrar hoy los diez minutos, que de hecho voy a poner el cronómetro, para hablar sobre la relación que existe entre guerras, colonialismo y extractivismo. Y el ejemplo más concreto y más directo que tenemos es el genocidio en Gaza, porque la Unión Europea no solamente no ha roto con las relaciones comerciales, sino que ha profundizado en la industria del gas, haciendo lo que pretende hacer del gasoducto, que le llaman del este del Mediterráneo, que quieren atravesar Egipto, para que el gas, también atrasando Palestina, llegue a Europa. Y esto se habla poco también sobre ello, pero es uno de los motivos también muy grandes de los intereses de la Unión Europea en este genocidio. Y además, justo Gaza tiene una de las reservas más grandes de gas. Entonces, bueno, como esa relación directa, que también en Ucrania ya se ha mencionado el gas y Rusia, pero, y esto no es nuevo, ¿no? O sea, la historia siempre se ha movido en base a quién tiene esos recursos y quién puede ejercer ese imperio y ese colonialismo. Pero es que hoy, además de la guerra por los recursos fósiles, también surge un nuevo tipo de extractivismo, que es el extractivismo verde. Y la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos están en una carrera para ver quién acapara estos recursos necesarios para esa transición verde, que no es necesariamente únicamente verde. Es lo que algunos llaman que es verde teñido de verde oliva, porque cada vez más esos recursos se están utilizando para armamento, para producir armamento, buques de guerra, aviones, yo no sé de tecnología militar, pero para toda esa tecnología militar, ¿no? Y, obviamente, toda esta geopolítica, pues, para hacer frente a China, que China ahora mismo es la que domina las cadenas de valor global de recursos naturales y, sobre todo, los recursos críticos para las transiciones, ¿no? Pero, bueno, en menos de... O sea, ¿qué ha pasado también? Porque todo esto se desarrolla en el contexto de la agenda verde, que no sé si os acordáis que había una agenda verde europea, ¿no? Pues, hace cinco años, en 2019, esta agenda europea verde se presenta como una de las políticas más importantes, como una guía, una ruta de guía, llámese de español, para cómo Europa se convertía en el primer continente de emisiones cero en 2050. Bueno, pues, cinco años después, ya nadie habla de este pacto verde y cada vez se ha ido flexibilizando el pacto con iniciativas y con presupuestos y demás para, hoy, a raíz de la guerra de Ucrania y utilizar todo esto también como excusa de que ahora lo importante ya no es la transición energética, sino la seguridad y la defensa, ¿no? Entonces, de hecho, cuando la nueva comisión presenta su agenda estratégica para los próximos cinco años de legislatura, habla sobre tres cosas, seguridad, defensa y competitividad, que es lo que nosotros traducimos a fronteras, militarización y extractivismo. Y estos son los pilares que la Unión Europea va a priorizar en los próximos años, ¿no? Entonces, dentro de la agenda verde, pues, surgen muchas iniciativas, pero la última iniciativa que se firma el año pasado es la ley de materias primas críticas. Y esta es una de las iniciativas estrella porque es la que habla sobre la relación de la Unión Europea hacia el exterior, de cómo la Unión Europea va a acceder a esos recursos críticos que no están en la Unión Europea porque la mayoría están fuera de territorio europeo y cómo se van a desarrollar diferentes iniciativas para poder acceder a ellos, ¿no? Es una de las iniciativas que, además, se aprobó con más rapidez. En solo ocho meses pasó de la comisión, que es la que tiene la propuesta, al Consejo y al Parlamento Europeo. Y no hubo ni una sola crítica, se aprobó casi mayoría absoluta y, bueno, pues, ahí ya nos lo han colado, ¿no? Ese componente internacional se materializa en tres instrumentos concretos, ¿no? Uno es la firma de tratados de libre comercio, que eso no es algo nuevo para la Unión Europea, pero ahora sí que tiene esa novedad de que todos los nuevos tratados que se están firmando o revisando incluyen un capítulo específico sobre energía y recursos naturales, materias primas, ¿no? Y nosotros hemos hecho un informe donde analizamos, pues, qué es lo que dicen esos capítulos y, por poner un ejemplo, la Unión Europea tiene un discurso también hacia afuera de esto, la transición energética es una oportunidad para los países que tienen estos minerales de, pues, generar más ingresos y, bueno, que luego lo utilicen como quiera, ¿no? Pues, si tú lees el contenido de los acuerdos, lo que dice, básicamente, es que por ejemplo, Indonesia, que tiene una de las mayores reservas de níquel, no va a poder poner un precio diferente a los compradores de Indonesia y a los europeos. O sea, tiene que equiparar precios. No va a poder tener ningún tipo de monopolio sobre sus reservas de níquel y siempre que haya algún cambio político va a tener que hablar con las contrapartes europeas, ¿no? Entonces, una vez más, a través de estos acuerdos de libre comercio, lo que la Unión Europea está haciendo es proteccionismo en Europa a través de subsidios, de impuestos, pero más libre mercado y para los países del sur global que los van a volver a abocar a ser zonas extractivas para esta transición energética. Entonces, es como la primera visión de, pues, este colonialismo verde, ¿no? Pero en todo esto, bueno, aparte de estos tratados de libre comercio, se están expandiendo un montón de otras iniciativas que apenas las estamos llegando a entender, que son partenariados de recursos naturales, les llaman, que básicamente es como una diplomacia comercial, que la Unión Europea dice venir a invertir al Congo, que aquí hay mucho mineral y nosotros les damos la garantía de que os vamos a proteger como inversores, ¿no? Es una cosa más entre inversores privados y inversores privados. Pero aquí también se están haciendo cosas como, pues, un partenariado con el Congo donde están vendiendo ya materias primas que vienen de Ruanda y la Unión Europea tiene un código donde no pueden extraer materias primas en zonas de conflicto y Ruanda está en esas zonas de conflicto, ¿no? La tercera iniciativa es todo lo que tiene que ver con inversiones públicas para fomentar el desarrollo del sector privado. Y esto es a través del Global Gateway, que es una nueva iniciativa que lo que pretende es que la Banca de Desarrollo Europea y todas las bancas multilaterales pongan dinero en una especie de fondo para que la Unión Europea decida cómo van a usar esas inversiones enmascaradas de cooperación al desarrollo, pero realmente lo que son son energía, frontera, migraciones, o sea, temas de asuntos internos de la Unión Europea, ¿no? Y en todo esto, ¿dónde entra la industria militar? Pues, en realidad, la industria militar ya lleva desde 2016 trabajando sobre cómo pueden acceder a estas materias primas críticas que necesitan, ¿no? Entonces, cuando se presentó la oportunidad, bueno, cuando se presentó el momento de elaborar la ley de materias primas, toda la industria y el lobby ya estaba preparado para meterse cuanto antes a la elaboración de esta legislación. Y aquí sí mencionar lo que es el lobby militar que está cada vez más presente en Europa. De las reuniones que se hicieron en la elaboración de esta ley de materias primas, la empresa que más reuniones tuvo tanto con la Comisión como con representantes europeos es Airbus Militar, que está aquí en España, además. Y Airbus gastó más de mil millones de euros solo en un año en lobby, hacer lobby en Europa. Y, de hecho, solamente está por detrás de Google. O sea, la empresa que más lobby hace en Europa es Google y luego Airbus Militar. Aparte de reuniones con eurodiputados, pues, también se reunió con los encargados de redactar el Pacto Verde y toda la agenda de transición energética y materias primas críticas. Pero muchas veces ni siquiera necesitan este lobby porque la propia comisión ya los defiende. De hecho, la Dirección General de Defensa, Industria y Espacio, nosotros participamos en un webinario y directamente decían que ellos son la voz de la industria de defensa, esto es la cita, somos la voz de la industria de defensa en la comisión para resaltar la necesidad de la industria de defensa de asegurar que la ley de materias primas no sea solo sobre economía y consideraciones verdes, aunque son muy importantes, dijo, pero que deben tener en cuenta la dimensión de seguridad y defensa. Entonces, aquí, como resultado de todo este lobby y todas estas intervenciones es que la ley de materias primas por primera vez incluye defensa y espacio aéreo como sectores estratégicos, pero recordamos que esta ley nace del Pacto Verde, o sea, viene del Pacto Verde, pues ahora ya por primera vez se incluye directamente la defensa y espacio aéreo como un sector estratégico. ¿Qué más? Pues, ¿cómo se definen las materias críticas? Pues, hasta el 2020 el criterio que se utilizaba para lo que es una materia crítica tenía que ver con una combinación entre su importancia económica y el riesgo que supone a la cadena de suministro. Bueno, pues, en el 2023, cuando se redacta esta ley, se cambia también lo que es una materia prima crítica y se incluye el término materiales estratégicos y los materiales estratégicos son aquellos materiales que se necesitan tanto para la transición verde y digital, que ya de por sí es muy amplio, y en defensa y espacio aéreo, ¿no? Entonces, ya directamente se habla de que hay materiales que aunque no sirvan para la transición verde, las vamos a necesitar para el desarrollo industrial. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues, cobre, níquel, aluminio, titanio, niovio. Son todos materiales que no estaban incluidos hasta ahora y ahora se incluyen, ¿no? Todo esto, pues, con ayuda de lobby y lo que he comentado, ¿no? El ejemplo del aluminio es, bueno, nosotros analizamos un poco cómo entró aluminio, porque aluminio entró muy al final de la ley, ¿no? Y, básicamente, entra por una enmienda que presenta una eurodiputada del Grupo Europeo Popular en representación de todo el grupo, donde dice que aluminio tiene que estar incluido también dentro de la lista de materias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aluminio tiene como esa propaganda de que es el material que se necesita para la eólica y para muchas cosas de tecnología verde, pero realmente el aluminio lo que más se utiliza es para la fabricación de aviones y de materiales militares, ¿no? Sabemos que esta eurodiputada es una de las que más se ha reunido con Airbus, entonces, bueno, ahí se van viendo las relaciones, ¿no? Un informe de la Agencia Internacional de Energía, de hecho, analizó que si el aluminio se usara únicamente para tecnologías limpias, realmente en el 2050 necesitaríamos 17% menos aluminio, ¿no? Entonces, el hecho de que la ley lo que prevé es más producción y más necesidad de aluminio no tiene que ver con las tecnologías limpias, sino para el uso militar 100%, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues, que va a haber más minería y más extractivismo verde para fines militares, pero que a su vez se está disfrazando esto de una transición verde, pero justo la industria militar, además, es la que más contamina. Entonces, bueno, está todo ahí que hay que prestar mucha atención. Me queda un minuto. Pues, en el último minuto, decir que, que aparte de, o sea, todo esto son iniciativas muy nuevas, hay muy poca transparencia, hay muy poca información, a la sociedad civil apenas nos dejan acceder a los textos o participar en las reuniones, muchas de las cosas son porque nos llegan filtradas por algunos periodistas amigos, pero nos cuesta mucho llegar a esta información, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues vamos a coger uno de estos minerales, el niobio, en este caso, y ver de dónde se extrae y quién lo está comprando, porque no pone ni para qué se va a usar, ni quién lo va a comprar, ni cómo se, ni quién va a ser el uso final, ¿no? y la conclusión, el resultado del análisis que nosotros hicimos de la cadena de suministro global es que quienes compran el niobio a día de hoy es el sector de la construcción de los vehículos, porque obviamente la transición energética son los vehículos privados los que están saliendo ganando y todo lo que tiene que ver con industria militar. Y ahí tenemos otra vez Airbus, Boeing, pero es que tenemos al ejército de, a las fuerzas israelíes de defensa, también como uno de los compradores del niobio y como los que procesan, los mayores procesadores, a CelorMittal. También con esto decir que, pues al menos dos de estas grandes multinacionales están en España. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues también más acciones de denuncia y de señalamiento a estas empresas que son las que están detrás de toda esta elaboración de políticas públicas. No solamente porque también los gobiernos son cómplices y mientras más a la luz sacamos toda esta información, pues también más posibilidades tenemos de exigir que mínimamente para la transición energética se excluya cualquier tipo de industria contaminante, pero sobre todo la militar y la de defensa. Gracias. 20 minutos. Muchas gracias, Lucía, por ponernos las cosas en su contexto y aclararnos que el greenwashing también afecta a las industrias de armamento. Nunca pensé que empresas como Airbus hicieran el greenwashing que es convencernos de que son los que más luchan por el medioambiente. Sorprendente. Pues ahora pasamos a otro tema en el que tenemos como decía al principio de introducción una persona de referencia, Dominique. Di lo que quieras que te vamos a escuchar. Bueno, hemos aprendido muchísimas cosas desde que hemos empezado y quizás vamos a ver toda esta ACMA, toda esta preparación pues en concreto sobre qué política, qué política desemboca. Como hablo desde una organización de judíos y palestinos luchando por los derechos de palestinos, pues vamos a tomar el caso de la situación en Medio Oriente y concretamente en Palestina. Y vamos quizás a empezar a ver qué ha sido el sionismo, qué es el sionismo. Entonces, hay un poeta palestino, uno de los más grandes que es Dajwish que decía somos, hablando de los palestinos, somos las víctimas de las víctimas y efectivamente son las víctimas de las víctimas. Todo durante el siglo XIX hubo pogromos, masacres, genocidios del pueblo judío. Bueno, digo pueblo porque depende de la definición de qué damos a pueblo, pero de los judíos por lo menos que vivían en Europa y tanto en la del Este que en la Europa Central y de allí nació varios corrientes. Una corriente de judíos que querían luchar frente a lo que les iba pasando con las luchas de la Revolución de Octubre, había un sindicato muy potente en los países del Este que era el Bund, en ningún caso se planteaba la cuestión de ir a Israel o de hacer un país en Israel. Después hubo una corriente de judíos que querían asimilarse y que era una gran parte de la comunidad judía francesa por ejemplo o inglesa incluso alemana y nació una corriente después del famoso juicio de Dreyfus que no sé si han oído hablar pero que dividió completamente Francia que era un comandante del ejército francés que está acusado de haber tradicionado al ejército francés no era cierto y dividió completamente Francia y Theodor Els que es uno de los padres del sionismo pues estos días asistió a este juicio y sacó la conclusión que había absolutamente que tener una tierra para los judíos lo que pasa es que desde el principio que se llama el movimiento sionista de lejos no era mayoritario fue totalmente minoritario dentro de las comunidades europeas durante muchísimo tiempo y cuando tenían que emigrar por culpa de los pogromos y tal fundamentalmente se iban a Estados Unidos hasta los años 30 y algo donde Estados Unidos pone cota a la llegada de los judíos e intenta favorecer pues la llegada de irlandeses de blancos porque todavía no éramos blancos nos volvimos blancos a partir del momento que estuvimos en medio ambiente entonces allí sacó esta conclusión y también desde el principio ve que lo tiene que ligar a las potencias que dominan medio ambiente que es Francia e Inglaterra que tienen repartido el protectorado sobre todo medio ambiente entonces ellos contactan esencialmente los ingleses que dominaban Palestina se había repartido Francia doma limano parte de Siria Inglaterra domina Palestina Gabiab Seudita lo tenían repartido y Bafur que era ministro primer ministro de aquel entonces que era un cristiano que era evangelista y profundamente antisemita contra los judíos ve algo estupendo allí de una parte se quita a los judíos de encima y por otra parte pues les manda a medio ambiente donde después de todo van a ser blancos y van a ser occidentales en el medio oriente y hay la famosa declaración de Bafur que efectivamente dice que existirá o ayudarán a construir un país en Palestina queda una opción dentro de las comunidades judías muy minoritarias hasta que llega la segunda guerra mundial donde efectivamente hubo exterminio de 6 millones de judíos y a partir de allí también cantidades después no saben dónde ir y evidentemente el camino todo el mundo les prepara a que vayan en Palestina con cual es una gran emigración va a hacerlo con la ayuda de todos los países colonialistas y todos los países que van a dominar el mundo después de la segunda guerra mundial que son los países occidentales y será sobre una base que no existe en ningún pueblo palestino o de toda forma que no ni vale la pena pensarlo con cual el sionismo está profundamente ligado con el colonialismo desde que empezó es sigue y sobre una base absolutamente racista que somos que somos occidentales que defendemos los valores de occidente y que vamos a estar totalmente ligado a este mundo occidental este mundo civilizado en contra de unos salvajes que viven por ahí se creó el estado de Israel Israel el sionismo va a ser bastante masacres para incluso tomar más sitio de lo que está previsto en el pacto de la ONU masacres que se van a conocer muy tarde en realidad porque se esconde Israel era el país de los kiburts el país de realmente de los pobres que habían aguantado el holocausto que había que defender había una visión totalmente positiva del sionismo quizás hasta el 67 donde Israel se va a extender en la guerra de los seis días y donde de Gol dice si empieza y no devuelve estos terrenos va a ir de mal en peor así fue evidentemente muchos judíos estaban totalmente en favor de Israel contrariamente a lo que había sido antes y yo puedo decir que hasta yo pues me fui del lado israelí en el 67 en defensa de Israel hasta darme cuenta in situ que las cosas no eran tal como me las contaba que era un país que realmente era su base totalmente racista primero contra los judíos orientales porque llegué a Israel con gente que venía del Magreb y nos recibieron fatal pero fatal porque claro eran mitad agames venían de allí y me quedé así un poco estupefacta después yo conocí muchos palestinos como no tenía ninguna prioridad racista pues cuando vi la situación y que les ofrecían pues empecé que me había equivocado de lado y de hecho a partir de 67 he militado siempre por el derecho de los palestinos esto pues llegamos un poco a la etapa actual pero Israel siempre desde su principio que sea gobierno de izquierda o que sea gobierno de derecha siempre tuvo la idea de extenderse nunca nunca fijó su frontera es decir es un país que hemos aceptado el mundo entero aceptó que no tenían fronteras marcadas cosa que es increíble de una cierta forma y con la idea que según las circunstancias históricas y que los momentos que le permitía era avanzar cosa que está haciendo y a partir de los acuerdos de Oslo pues a partir de allí empezó en Cisjordania a colonos se les dio ayudas para instalarse en Cisjordania y de hecho ahora estamos en una situación con de 800.000 a un millón de colonos entre Jerusalem este y Cisjordania y más o menos nada más que 10% de las tierras agrícolas están en manos de los palestinos el agua está totalmente dominado por Israel es decir que ya Sanbanustán es un país de aparte totalmente por otra parte pues tienen Gaza que era una especie de Gaza en la silla abierta y llegamos a los acontecimientos del 7 de octubre donde el mundo occidental defendió el derecho de Israel a defenderse sin ver que primero quien atacó todos estos tiempos era Israel pero bueno olvidamos esto la historia empezaba el 7 de octubre el 6 no existía como vivían los palestinos no existía el hecho que hay una población de 21% en Israel en las fronteras del 48 hay palestinos que representan más o menos 21% que no tienen los mismos derechos que los judíos hay una ley desde el 2018 que se llama el Estado Nación y que realmente no da el derecho de autodeterminación a los palestinos nada más que es para los judíos hay un derecho de retorno de cualquier judío del mundo que puede venir cuando quiera instalarse pero ningún palestino que tuvo que huir en el 48 puede volver es decir vendemos desde años que es una democracia y la única democracia del medio ambiente una democracia que si en nuestros países decíamos pues nada más que los católicos tienen derecho a la vida y los otros pues si se quieren instalar en este pueblo no pueden porque no son judíos y esto no pueden llegar a este trabajo porque no son judíos no sería una democracia es evidente pero bueno se defendió esto es evidente que Israel ha representado y representa y por esto vamos a entender mejor nuestra actitud para lo que está pasando actualmente es frente al genocidio que está haciendo Israel pasando realmente todo lo que podemos imaginar que podemos aceptar según los valores que parece ser estamos defendiendo en Occidente pues todo nuestro gobierno deja de hacer y uno se pregunta ¿y por qué tanto? ¿por qué vamos tan lejos? ¿por qué no intervenemos? es como inimaginable ¿no? y bueno pues está evidente que el mundo se está preparando a que Estados Unidos es un imperialismo que está a la baja se está organizando los países del sur con los BRIC y organizando China y que Estados Unidos se está preparando a la faltera guerra y de allí el aumento de la industria manantista todas las nuevas legislación que estamos haciendo y preparando también nuestra población a esta futura guerra que será nuevo reparto de las materias primas del mundo que vamos a necesitar absolutamente y al mismo tiempo nos permite añadir al paquete y esto es muy visible en Francia al paquete de la defensa de Israel la lucha contra la inmigración que en Francia es sobre todo musulmana mezclándola con el tema islamismo y hacer un paquete para preparar la gente a luchar contra la inmigración a reenforzar los temas de la extrema derecha que es el tema número uno y esta extrema derecha que en Europa siempre ha sido antisemita que siempre ha vomitado totalmente sobre los judíos cuando no los han masacrado están todos en favor de Israel y cada vez que se critica a Israel dice antisemitismo es como alucinante este cambio esta utilización del antiseminismo de parte de gente que la han sido toda su vida y que de repente pues se vuelven los grandes defensores con lo cual hay muchas veces me preguntan es Israel que domina Estados Unidos y Occidente porque hay los rubios judíos o es Estados Unidos que aprovecha o Occidente aprovecha pues hay una mezcla de estos dos intereses de una parte Israel quiere expenderse quiere hacer una limpieza étnica quiere hacer desaparecer todo lo que puede de los palestinos que se vayan que se vayan en Egipto que se vayan en Jordania que se vayan en el mar y si no matamos todo lo que podemos pues que necesitamos la tierra y el agua y el gas y el petróleo que se ha encontrado en el litoral de Gaza y por otra parte hay los intereses de Occidente con Estados Unidos a la cabeza por ejemplo no sé si os recordáis cuando se reunió la OTAN en Madrid en el 2022 la OTAN hizo firmar a todos los participantes la OTAN es un tratado de defensa del Atlántico que el enemigo estratégico era China está claro nos estamos preparando y entonces pues la mejor plataforma militar que puede tener Estados Unidos que aparte de esto tiene 40 en medio ambiente y tiene 40.000 hombres sobre estas 40 bases militares que tiene en medio ambiente la mejor la más potente y la más segura es Israel primero porque cualquier país agrabe incluso si muchos de los que están en medio ambiente pasan acuerdo con Occidente y no defienden para nada a los palestinos pero la calle no y un día o otro puede cambiar Israel no Israel no solamente el Estado es totalmente pro-occidental y va a defender totalmente Occidente y defiende los valores de Occidente Netanyahu dijo en uno de los discursos que hizo hace poco estamos por la defensa de la civilización judeo-cristiana cuando los cristianos masacraron los judíos durante un siglo durante mil años es increíble pues se está vendiendo y funciona y está claro en Francia se ve clarísimamente el sistema de derecho avanza probablemente si la izquierda no logra unirse y hacer bajar la gente en la calle sobre el tema de la inmigración el anti-agave y la defensa de Israel número Valls que no sé si se acuerda de Ciudad dice Israel es la defensa de Occidente y si cae y no ganan estamos perdidos somos lo siguiente es decir se está vendiendo esto cada día en Europa pues estamos preparando esta etapa de este armamento para las próximas guerras de materia prima de dominio del mundo y nosotros detrás de los americanos cuando digo nosotros esta vez es Europa muchas gracias muchas gracias Dominique por dejarnos claro quiénes son las víctimas de las víctimas y por dejarnos claro también dónde empieza la historia la historia no empezó el 7 de octubre y no nos olvidamos de lo que ocurría el 6 de octubre muchísimas gracias y ya para terminar pues Jordi Calvo nos va a hablar también de otro poder porque hablábamos antes de intereses permanentes y de mercaderes y es fundamental también el dinero para esas cosas adelante Jordi tiene la palabra gracias bueno gracias gracias bueno antes de tiempo porque igual no lo merece gracias Julio por la invitación y gracias por las introducciones la verdad que ha sido muy interesante y gracias por estar aquí a estas horas voy a intentar ajustarme bastante al tiempo a ver si soy capaz y si no pues me lo decís me lo pongo yo aquí también bueno a mí me habíais pedido Julio que hablará sobre este último informe que hemos que hemos hecho en el Centro de las que esto simplemente es la portada que le hemos llamado la banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza este informe al final relacionado con lo que estamos hablando aquí en esta mesa digamos que nos da elementos nuevos y más contundentes para el mensaje y la idea que que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo mucha gente que estamos aquí o quizá probablemente todas de que para parar la guerra también hay que parar la financiación de la guerra las guerras son muy caras sabemos que que la guerra las guerras son muy caras y la guerra o esta esta gran ofensiva de Israel en Oriente Medio es muy caro y no se podría mantener sin mucha ayuda económica y sin financiación así que yo creo que esta cuestión la tenemos que tener clara y voy a intentar dar algún elemento que nos pueda servir para ello este el sector en el que situamos la industria militar cuando lo estudiamos la llamamos la economía de defensa y es un sector que en principio nos da la impresión de que es un sector muy importante muy imprescindible que tenemos que cuidar que tenemos que ayudar que tenemos que promover y el sector de defensa por ejemplo en España es un sector que factura al año ahora facturará más en los próximos años pero factura al año entre 8.000 y 10.000 millones 8.000 y 10.000 millones en un PIB de 1,5 billones estamos hablando del 0,006% de facturación es decir el nivel económico no parece un sector imprescindible también nos parece que hay que apoyarlo porque genera mucho empleo y trabajando directamente en el sector son 25 28.000 30.000 personas podemos sumar algunas más 30.000 40.000 o 50.000 con algunos puestos indirectos sobre más de 20 millones de personas trabajando de manera oficial estamos hablando del 0,002% del total o sea que tampoco parece imprescindible como sector en el empleo entonces ¿por qué es tan importante? ¿por qué recibe tanto apoyo y tanta atención? En España hay 200 empresas de armas aproximadamente que consideramos militares pero el 80% de la facturación se la llevan cuatro o cinco de ellas esto ya lo sabemos se la llevan las grandes empresas de armas que son las que eran antes públicas y con el tiempo se han ido privatizando con excepción de Navantia que todavía es una empresa pública estas empresas las miramos seguimos en este análisis del poder que pueda tener el complejo militar industrial o este sector económico para tomar decisiones políticas por sí mismo las analizamos desde siempre en el centro de las de estudios per la pau y en un momento dado miramos también cada una de estas empresas qué importancia tenía la parte de financiación el endeudamiento de estas empresas para ver si esto también era si había que ampliar este análisis de quién formaba parte de este complejo militar industrial y vimos que una vez que lo hicimos además lo hice yo en aquel momento hace muchos años ya no sé si ahora habrá cambiado pero no creo que demasiado salía como ratio de endeudamiento de cada una de estas empresas de media un 73% luego con el tiempo miré si esta ratio era mucho o poco comparado con otras empresas y resulta que es algo normal digamos que las empresas en general en la economía actual tienen un nivel de endeudamiento muy alto alrededor del 75% y las empresas de armas también y las empresas de armas son especialmente dependientes de la financiación porque producen cuando se le pide por ejemplo a una empresa buques de guerra o aviones de combate o tanques se compran 520 o 3 buques de guerra que digamos que son muy grandes y muy caros la empresa no tiene la capacidad de producirlo inmediatamente no los tiene en stock para entregar sino que tiene que hacer unas inversiones según los pedidos hace unas inversiones amplía la nave contrata a gente reduce para los próximos años y cobrará cuando lo entregue cobra estas armas a la entrega que es dentro de 5 o de 10 años dentro de mucho tiempo de hecho en las empresas digamos de estas armas de este tipo de armamento y claro para empezar a trabajar necesitan adelantos y estos adelantos en algún momento de manera creativa el gobierno español sí que se los daba con unos créditos blandos que además escapaban del control parlamentario pero digamos que esto cubría una parte y en el caso de otros países estas empresas lo que hacen es buscar estos adelantos este bueno ir cubriendo los gastos que requiere la producción pidiéndoselo a los bancos es decir que sin los bancos muy probablemente estas empresas casi casi que no podrían ni funcionar nosotros siempre hemos dicho una frase como que ya que no salía este 75% decimos bueno pues 3 de cada 4 armas no existirían de no ser de los bancos yo hablando con amigos economistas me decían bueno ni 3 de cada 4 ni nada porque sin este apoyo financiero probablemente se derrumbaría la empresa de armas y cualquier otra probablemente así que sería inviable los bancos son indispensables para las empresas de armamento y las empresas de armas en los bancos consiguen digamos que como mínimo aparecen con 6 productos yo los digo porque hay algunos de ellos que quizá nos van tocando un poquito más a nuestra a algo que quizá nos ha pasado o nos ha ofrecido el banco uno serían las pólizas de crédito que sería relacionada con lo que hablábamos antes la necesidad de tener un dinero para ir gastando o préstamos préstamos más tradicionales a veces como se trata de cuantías muy grandes lo que hacen los bancos es hacerlo de manera compartida 14 bancos financian a una empresa de armas con un crédito enorme de miles de millones luego también les ayudan a conseguir financiación con la emisión de bonos y de pagarés con la ampliación de capital las ampliaciones de capital es otra manera de conseguir dinero directamente de la gente y con las participaciones accionariales comprando acciones pues tener acciones por interés de tenerlas o comprar acciones para venderlas y todo esto estos pagarés estos bonos estas estas acciones que compramos y vendemos que compran y venden los bancos de las empresas son las que a veces nos ofrecen en los fondos de inversión aparecen en los fondos de inversión cuando nos dicen oye tienes ahí un dinero en el banco parado que no te está dando nada si quieres aquí tengo un producto financiero un producto que se llama futuro seguro o como les ponen nombres que son más que familia la familia segura y entonces nos aparece una lista de empresas en las que compran y venden todos estos productos durante un tiempo y aquí aparecen siempre en muchos de los casos si lo miráramos empresas militares y ¿con qué dinero hacen esto? pues lo hacen con el dinero del banco cuando hemos ido a los bancos sabéis que vamos a los bancos habitualmente vamos a desde hace muchos años a las juntas accionistas de los cuatro grandes BVA, Santander CaixaBank y Sabadell y a veces pues no preguntamos explicamos estas cuestiones y nos contestan y habitualmente nos dicen que esto con su dinero no lo hacen sino que lo hacen bueno y que no pueden decirnos nada del dinero de los clientes más o menos porque es secreto bancario con su dinero no hacen lo que pone en principio en su normativa aunque no sabemos muy bien con el dinero de quien lo harán pero lo que sí que sabemos es que el banco el dinero que tenemos allá no lo tienen todo allá si fuéramos a pedirlo como hacen los jubilados de mi pueblo que a veces van a pedir a ver si tienen el dinero dentro luego lo vuelven a ingresar a contarlo si fuéramos todos a pedir el dinero a la vez se produciría un corralito que es que no tienen el dinero allá y esto antes estaba calculado en el 7% cuando usábamos el dinero en efectivo pero con el tiempo ha ido reduciéndose y probablemente ahora no llegue ni al 1% debe ser una cantidad mínima entonces claro el resto ¿dónde está? si no lo usamos entonces este dinero es el que están bueno con este dinero invertido en comprar y vender acciones y bonos y pagarés etcétera están haciendo que nuestra cuenta por ejemplo no nos cueste y no tengamos que pagar comisiones por ella porque claro alguien trabajando tiene que pagarle pero no le pagamos sino que se le paga con otro dinero o la subursal o toda la atención esta que tenemos que a veces cuando hablamos de banca ética dicen bueno pero la banca ética cobra comisiones porque eso no es ético y bueno tenemos que también pensar que es ético y que no entonces estos regalos que nos hacen cuando pasas por delante del Santander que ponen la pared si traes tu nómina te damos 400 euros que es una tentación es verdad esos 400 euros salen de algún lugar no te los da Botín la familia Botín de su Patricia Botín de su dinero entonces ¿financia nuestro dinero las armas? pues sí yo diría que sí ¿financia la guerra? pues muy probablemente pero es verdad que a veces no se puede demostrar pero financia y nosotros aquí nos hemos preguntado pero financian por ejemplo un genocidio como el genocidio de Gaza entonces este informe que lo podéis descargar y podéis ver el proceso lo que hemos hecho es mirar los bombardeos los ataques que ha habido por ejemplo en Jabalilla en Guasi en Janyunís en la Malhuasi en Ciudad de Gaza en Líbano en Delbalá en infinidad de casos hasta 40 casos concretos de los que hay testimonios de los que hay quien ha visto qué armas han utilizado de que han visto el arma in situ de que está documentado por Naciones Unidas por Amnistía por Médicos sin Fronteras que han matado a víctimas civiles que han sido crímenes de guerra contrarios al derecho internacional que cumplen todos estos requisitos tan terribles hemos visto esas armas cuáles son hemos mirado estas armas quién las produce hemos hecho el link con las empresas y nos aparece que son armas que producen sobre todo empresas de Estados Unidos empresas de Estados Unidos digamos principalmente y de Alemania y nos sale Boeing nos sale Lockheed Martin nos aparece General Dynamics nos aparece Rain Metal nos aparecen una serie de empresas que ya conocemos que son las que conforman este complejo militar industrial y también hemos mirado si estos países vendieron armas a Israel los años anteriores al 7 de octubre y claro sí salen en las estadísticas como exportadores de armas y además salen estas empresas que han exportado bueno salen estas armas que hemos visto que son de estas empresas exportadas a estos países digamos que con todo este cruce de datos ¿qué nos sale? ¿qué nos sale? pues que hay una serie de empresas que han vendido armas al ejército de Israel y que lo siguen haciendo muchas de ellas y que estas armas son las que tenía y tiene el ejército de Israel y que está está utilizando ahora para cometer este genocidio en Gaza y aquí es cuando miramos y buscamos la información sobre qué bancos las han financiado entonces aquí es cuando viene la de a ver si sale mi banco o no sale mi banco pero bueno a veces hay que oírlo ¿qué bancos salen? el informe lo tenemos hacemos informes de estos cada cierto tiempo con diferentes enfoques pero este es el enfocado con el genocidio al Banco Santander hemos encontrado que ha dedicado 2.442 millones a financiar a estas empresas solo a estas a las que han vendido estas armas para el genocidio en los 10 años anteriores aproximadamente el Banco Bilbao-Vizcaya 1.558 millones y luego ya con cifras menores aparece CaixaBank con 110 acá aparece Ibercaja con 2 y pico desde Banco Caminos aparece por ahí también aparecía Mediolanum BancaMarc ING bancos conocidos hay muchos de ellos relacionados con esta cuestión en concreto así que sí podemos ver que BVA Santander CaixaBank Ibercaja BancaMarc son corresponsables también del genocidio en Gaza y pueden además estar haciéndolo con nuestro dinero no sabemos con qué dinero lo hacen pero bueno estamos contribuyendo quizá a ello triodos y qué podemos hacer qué podemos hacer pues bueno primero cambiar de banco corriendo si somos clientes del Santander o del BVA sin dudarlo o de CaixaBank o de estos grandes porque hay bancos que no invierten en armas como bien sabéis o también una propuesta que a veces se nos olvida podemos pedir al gobierno que prohíba financiar aquello que está prohibido o que tiene prohibido por ley y hay un caso España en el año 2008 con muchos otros países prohibió la producción el almacenamiento y la venta de bombas de racimo en aquel momento estábamos nosotros como entidad también en aquella campaña y pedimos además que incluyera al gobierno en el articulado en aquel momento yo creo que Julio estaba en el gobierno porque estaba Carmen Chacón y en aquel momento pedimos que se incluyera que además se prohibiera la financiación de las empresas que fabrican estas armas porque están prohibidas entonces claro según la legislación española la legislación europea el tratado internacional que ha firmado España sobre comercio de armas tiene prohibido vender armas a países en conflicto armado tiene prohibido vender armas a países en que se vulneran los derechos humanos pero es que además incluye y de manera literal tiene prohibido vender armas a países que cometen genocidio con estas armas entonces si tiene prohibido esto estamos hablando del embargo de armas está bien pero también podemos pedir que se incluya en el articulado que se prohíbe la financiación de aquello que nos prohibimos también porque si prohibimos una cosa pero luego por el otro lado estamos dándole apoyo pues tampoco conseguimos tanto y para acabar simplemente me he pasado tres minutos con el tema de Israel no olvidemos que es verdad que el embargo de armas es importante es un paso adelante pedirlo hacerlo realidad también que sea real al cien por cien pero también estamos financiando al ejército de Israel el gobierno de Netanyahu estamos financiando este genocidio comprando armas a Israel y España le ha comprado hace afirma un contrato hace solo unos meses de más de mil millones y estos mil millones es una inyección de financiación aunque no sean directamente ahora mismo pero de legitimidad y también una parte de dinero directamente que va directamente al ejército de Israel y eso también tenemos que pedirlo gracias muchas gracias Jordi por dejarnos claro que para parar la guerra hay que parar también la financiación y es evidente porque como decías España está incumpliendo la ley porque firmó el tratado la regla de oro del tratado de comercio de armas un acuerdo de la ONU de 2013 que España ratificó en 2014 y que prohíbe vender armas a países que violen los derechos humanos evidentemente esto como decía al principio no es algo que vayan a hacer como estamos viendo ni los gobiernos ni las organizaciones va a depender mucho de la movilización ciudadana va a depender de nuestra movilización de nuestra reflexión y de nuestra convicción personal yo creo que esta mesa ha ayudado mucho a que nos ayude a reflexionar y a convencernos de que tenemos que hacer política a nivel individual y que sumando muchos granitos de arena podremos hacer una gran plana creo que no queda mucho tiempo porque nos ha ido son las 9 de la noche hemos tenido una larga jornada y lo único que me queda agradecer a todos los ponentes la verdad vuestra valiosa contribución y que hay que decir que seguimos y perdonadme que diga mi frase política que creo que sí se puede que siga que sea que sea imponestable que sea que sea y